Ya estamos con Fernando Cis, que nos va a contar todo lo concerniente a la elección en la AFA. Viene de la AFA justamente. Estuviste presenciando la votación también, Fernando. Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Recién llegados del predio que tiene la AFA en Ezeiza. Allí se hizo nuevamente otra asamblea, pero esta sí, para elegir el nuevo presidente de la AFA, que es, ya podemos decirlo, Claudio Chiquitapia. Por ahora, presidente de Barraca Central, tendrá que pedirse licencia claramente. Para asumir desde hoy, justamente, como el nuevo presidente de AFA, después de la comisión regularizadora, que a partir de hoy cesa su mandato. Bien. Chiquitapia, y de segundo, ¿quién está? Va a tener tres vicepresidentes. El primer vicepresidente va a ser Daniel Angelici, el presidente de Boca. Angelici. Exactamente. El segundo va a ser Hugo Moyano. Sí. Y el tercero va a ser Guillermo Raed, que es un presidente que viene del Consejo Federal del Fútbol del Interior, que va a ser la pata, que no va a ser de primera división. O sea, lo han rodeado, porque también va a estar de Tesorero Nadur, de Secretario General Víctor Blanco, de Racing, de Huracán. Lo han rodeado, como todos de clubes de primera división, a Tapia, dándole la presidencia a este Ascenso Unido. Pero la única pata que no es del Ascenso es el vicepresidente tercero, este Guillermo Raed, que es del Sur, y va a ser el vicepresidente tercero de la AFA. Bueno, por si alguno no lo sabe, recordamos que Tapia es yerno de Hugo Moyano. Exactamente. Además viene de un extracto sindical, es sanjuanino. Sí. Vino muy joven aquí, se radicó en San Telmo, estuvo muy cerca de Barracas, fue un jugador, delantero era él, jugó en Barracas también como delantero, no le fue tan bien, digo, jugó poco tiempo en el Ascenso, luego se dedicó, además fue barrendero de profesión, luego fue... ¿Acá en Buenos Aires o en San Juan? No, no, aquí en Buenos Aires. Él nació en San Juan y muy chiquito ya se vino aquí a Buenos Aires. En este fue creciendo sindicalmente, ahí conoció a Paola, que es su esposa, que es una de las hijas de Hugo Moyano. Con ella se casó, tuvo dos hijos, Paola ya tenía dos hijos anteriormente, o sea que su familia son cuatro hijos, con Paola Moyano, y además él fue creciendo y era vicepresidente, es vicepresidente del SEAMSE. Ese es su lugar de donde viene, ajeno al fútbol, además era presidente de Barracas Central, y una persona muy vinculada al Ascenso, y referente del Ascenso, que viene haciendo política hace tres años, construyó un espacio que se llama el Ascenso Unido, que hoy lo lleva a la presidencia de AFA. Fernando, y si Tapia no tiene una trayectoria como dirigente de un club grande, ¿por qué llega a la presidencia de la AFA? Llega a la presidencia de la AFA porque la estructura dirigencial de la AFA, del legado de Grondona, tenía mucha preponderancia del Ascenso y del Interior. Esa preponderancia del Ascenso y del Interior se mantuvo a pesar de la reforma del Estatuto, en el nuevo Estatuto, y con ese apoyo más una alianza que hizo con, justamente, Daniel Angelisi, le permitió a hoy, con 40 votos positivos y tan solo tres abstenciones, en realidad votos en blanco, Tres en blanco. Seguramente, seguro, River y Colón. Nos falta de velar el tercero. Estamos a la búsqueda, seguramente mañana en las páginas de La Nación, estará ese tercer voto de quién era. Bien. Ahora, ¿es un hombre Tapia con peso propio para imponerse como presidente de la AFA en sus decisiones? ¿O es un hombre que, con Angelici, que sabemos que tiene mucha experiencia en el fútbol y en el poder en general, con Hugo Moyano, puede ser, digamos, manejable Tapia? A ver, en principio él llega con la intención de manejar el AFA, apoyarse en Angelici, que claramente va a ser una de las patas del Estado, con muchos vínculos con Macri, con Hugo Moyano, que además de ser de la familia, es su pata sindical, y con el Interior, apoyado no solo en Guillermo Raed, que es su vicepresidente, sino en su secretario general ejecutivo, que va a ser Pablo Tobillino. Tobillino era hasta hoy secretario de la Comisión Regularizadora y va a continuar en un cargo muy importante porque es uno de los tres cargos rentados que va a tener la nueva AFA. A partir de ahí va a construir poder. ¿Cómo? A partir de ahora entran 45 días, lo que se llama, cuando uno asume un presidente, las mieles. Bueno, en esas mieles va a tener que construir su poder y, como decís vos, tratar de él dirigir la AFA y no ser, lo que dicen todos, un títere, Angelici. Bueno, si es nueva AFA, lo veremos en poco tiempo. ¿Qué tiene que hacer esta nueva AFA, justamente, si lo es, en términos de barra bravas, corrupción en los clubes, blanquear o transparentar los ingresos que llegan ahora, en este caso, a una empresa privada? En realidad tiene tres grandes focos. Uno que tiene que ver claramente con lo que vos decías de las cuentas. Para las cuentas tiene un oxígeno que no tuvo la AFA en los últimos años, es decir, la AFA por primera vez en 2016 dio pérdidas, por primera vez en muchos años. Ahora llega con un oxígeno extra, que es el contrato con la nueva televisión, con la nueva de dueños de derechos audiovisuales, le da a la AFA mucho dinero líquido en poco tiempo. A partir de ahí podrá disponer de un dinero que la AFA anterior no disponía. Además va a tener que exigir, como decís hoy en vos, la reconstrucción de los clubes, es decir, que los clubes se amolden a un esquema que tiene que ver con el nuevo estatuto, que tiene que ver con las exigencias para poder competir, tanto en lo económico como en lo estructural, es decir, los estadios. Y después tiene el foco deportivo, digo, hay una selección que está compitiendo, lo hablábamos ayer, que tiene que clasificar el Mundial, que tiene una sanción a Messi fija que tiene que apelar. Todo eso, todo ese abanico es lo que tiene que resolver Claudio Chiquitapia y su comité ejecutivo en muy poco tiempo. Es decir, 45 días de gestión, los cuales tiene que definir muchas cosas. Ahora vamos al tema Bausa, pero antes, ¿qué espacio tiene Marcelo Tinelli con esta nueva AFA? Bueno, hoy se lo vio caminando durante la votación. Hoy Tinelli tuvo una actitud activa, es decir, inclusive sobre el final de cuando ya había pasado toda la votación, se dio un abrazo y muy efusivo con Tapia. Tinelli va a definirse mañana, mañana se van a definir los cargos que no forman parte del comité ejecutivo, sino que son de acción, y ahí va a tener que refrendarse este cargo que tenía Marcelo Tinelli como director de selecciones nacionales. Se espera que sea refrendado, que tenga un cargo con las elecciones nacionales, que se mantenga ese lugar. Por eso hoy Tinelli, cuando era la hora de presentar los apoyos, digamos, donde claramente faltó River en esa foto, él se sentó a la mesa junto con Juan Sebastián Verón, otro emblema de lo que era la facción opositora Tapia, pero va a tener un rol el que le dejen, y habrá que ver cómo este rol se inscribe también con la Superliga, que es, a partir de hoy, la estructura que tiene que formarse y forjarse, que tiene que generar su lugar y que tiene que representar a los clubes de primera división. Bien. Vamos al tema Bausa. Bausa que cree que la selección jugó 11 puntos frente a Chile, que no pudo traer un punto a la selección de Bolivia. ¿Qué hay de cierto de las versiones que de acá a agosto la selección tiene de nuevo técnico? A ver, a partir de ahora lo que se puede decir es que a partir de hoy Bausa está en examen. Es decir, va a tener que rendir cuentas sobre su intención si continúa en el cargo. Le van a cuestionar algunas cuestiones, valga la redundancia, algunos puntos particulares, la formación del grupo, la constitución de cómo se maneja con los medios, estas declaraciones de las cuales venimos diciendo, formalmente cómo se forma el grupo en lo físico, van a ser algunos de los puntos sobre los cuales se van a sentar tanto Chiqui Tapia como Pablo Tovillino y Marcelo Tinelli para debatir sobre cómo es la selección que él se imagina. Si esa selección que él se imagina no encaja con la nueva constitución de poder de AFA que se quiere formar de aquí al futuro, generalmente podremos tener una salida de Bausa y la llegada de un nuevo técnico, pensando fundamentalmente lo que decíamos ayer, que tenemos hasta el 31 de agosto para que la selección tenga otro partido por los puntos. Entonces, ¿cuándo se resuelve, Fernando, la continuidad de Bausa? En las próximas 48 horas va a haber esta reunión con Bausa. ¿Quién se reúne con Bausa? Se va a reunir. ¿Tapia? Tapia, Marcelo Tinelli, Pablo Tovillino y Jorge Miadosky. Todo este equipo se va a reunir con Edgardo Bausa y su cuerpo técnico para definir si este cuerpo técnico tiene argumentos como para seguir en la selección o no. ¿En la conferencia Tapia lo respondió a Bausa? En la conferencia Tapia dijo que es uno de los puntos a analizar, pero no dio mayores especificaciones porque primero tiene que definir esta reunión con Bausa y cuáles son los puntos a seguir. Entonces, ¿los pasos son la reunión con Bausa y el equipo técnico? Una evaluación sobre si esta estructura de Bausa se corresponde con lo que quiere la nueva conducción de AFA y a partir de ahí una definición. No vas a tener más de la próxima semana para saber si Edgardo Bausa sigue o no al frente del seleccionador argentino. ¿Sigue? Mi sensación es que no. Gracias, Fernando.